Estar sin ti me destroza el corazón, solo vine a saber cómo te vas sin mí, si supieras qué difícil es imaginarte feliz, suspirando dentro de otros brazos, se me rompe el corazón y revienta de dolor, no sabes cómo sufro cuando te imagino, que tiemblas cuando otras manos te acarician, se me rompe el corazón y me lleno de dolor y no me importa que tú pienses que estoy loca, por venir a preguntarte, no me importa que me mientas, solo quiero escucharte una vez más, cómo te vas sin mí, dime que no estás bien, miénteme de que sí que quieres volver, cómo te vas sin mí, miénteme otra vez que vas a dejarla porque quieres volver a mi lado, no sabes cómo sufro cuando te imagino que tiemblas, cuando otras manos te acarician, se me parte el corazón y me lleno de dolor y no me importa que pienses que estoy loca por venir a preguntar, y no me importa que me mientas, solo quiero escucharte una vez más, cómo te va sin mí, dime que no estás bien, miénteme, dime que sí, que tú quieres volver conmigo. Gracias por ver el video.